Música Aquí les va una canción Y les voy a cantar De un amiguito Y este amiguito Se llamaba con un nombrecito Que le decía Por hacer rayadero Entre la vista Entre la vista Se llamaba el C-Rock C-Rock Y el se fue adelante Atrás de el volante Me falta un desarmador También me falta un martillo Pitanero Me falta un desarmador También me falta un martillo Pitanero Pitanero En la vida De dibujante Y hacer Bien gigante En lo que es Fashionisto Un fashionisto Pitanero Pitanero Con dibujadero Me falta un desarmador También me falta un martillo Pitanero 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 Pitanero